Una vez que pruebes esta ensalada, querrás comerla una y otra vez de lo rico que queda. Para nuestra receta de hoy, necesitaremos una lata de atún. Esta la pasaremos por el colador para quitarle todo el aceite. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. El próximo ingrediente es una cebolla morada. Esta la cortaremos por la mitad y luego en cubitos pequeños. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Ana Contreras desde Colombia, también para Rudy Tomás desde Guatemala, y para Carolina Sánchez que nos mira desde Panamá, gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ahora agregaremos la cebolla en un bol mediano y la condimentaremos con una cucharada de azúcar. media cucharada de sal, tres cucharadas de vinagre y lo mezclaremos muy bien por unos segundos. Y ya bien mezcladas todos los ingredientes, la reservaremos por un momento. Por otro lado, cortaremos un pepino por la mitad, luego cortaremos el pepino en tiras. Y finalmente lo cortaremos en pequeñas rodajas, así de esta manera como lo hago. Amigos, si prefieren pueden quitar la cáscara al pepino, pero para esta receta así queda perfecto. Y ya bien cortado el pepino, pasaremos a un recipiente más grande. También agregaremos dos papas cortadas en cubitos, estas ya están bien cocidas. Vamos a agregar la cebolla que teníamos reservada. En este momento agregaremos tres huevos cocidos y cortadas en cubitos pequeños. A continuación le agregaré cilantro fresco, la cantidad es al gusto. También agregaré guisantes, la cantidad es al gusto. Por último agregaremos el atún y la mezclaremos muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta la ensalada, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. Chicos, y ya nuestra deliciosa receta de hoy está lista, miren lo rica y deliciosa que quedó. Les recomiendo que hagan esta receta en casa, porque aparte de deliciosa es muy saludable y nutritiva. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.